Me quiero morir, no quiero ir a misa Me quiero morir, tengo mucha prisa Quiero mi cuerpo en el suelo, marcado con tiza Ahora quiero el dinero, un chiste y una pizza Comiendo la cena con palitos de ajo Ahora todo lo que suena no le cuesta un carajo Mientras nosotros literalmente subimos desde abajo Pero cualquiera tiene rap con un par de bajos No sé lo que pajo, que nadie pudo, eres puro Juan Te digo arigato, solo paso el rato Y eso que no hay trato, con quien tocho el brazo Con quien me tocho el brazo, pensás que me da igual Lo que hablan los demás, me preocupa el plan Ese que está mal, no te lo va a negar No solo va a matar, también hay música Cuando esto de suena igual Me ha dicho mil veces y no me hagas tu casa Tuvo fotos en la red y me copió el Casio Son solo los fracasos que se colgan de brazo de otro Y yo ni por qué caso Me marcarían los brazos con vosotros Soy un chiste, un chiste, un mare que salió odioso Disculpa si te duele a vos, hay que chupar los ojos Pero no hables de calle si no pasas la pozo Me quiero, voy y no quiero ir a misa Me quiero, voy y no quiero ir a misa Me quiero, voy y no quiero ir a misa Me quiero, voy y no quiero ir a misa Me quiero, voy y no quiero ir a misa En un cuerpo en el reloj a mi fote de estar Es que el día no existe una vida